Con 14 minutos la policía capturó a un joven sicario que antes sirvió en la marina de guerra. Él confesó sus crímenes por encargo. Con él también cayeron otros tres integrantes de la banda Los Malditos de Huáscar. Intentó escapar cuando se vio acorralado por la policía. Este joven de 20 años de edad, Giancarlo Guaricacha Busca, es ex marino y él mismo confesó formar parte de la banda de sicarios Los Malditos de Huáscar. ¿Has matado a alguien? Una, una persona. ¿A quién? Provincia. ¿A una señora? Sí, una señora era. ¿Te contrataron? Sí, me contrataron. ¿Cuánto te pagaron? En allá me pagaron 1.300, 2.000. ¿2.000 soles? Sí. En su domicilio en San Juan del Urigancho se encontró material explosivo y un uniforme de la marina de guerra del Perú que Guaricacha usaba para cometer los delitos. Y se procedió a encontrar estos cartuchos de explosivos, al parecer dinamita, ¿no? Ustedes pueden observar acá tres de estos cartuchos y también se encontraron mechas con sus respectivos fulminantes. Se encontró además su identificación como exmilitar. Guaricacha formó parte de la infantería de Marina. Este sujeto ha sido, ha servido en la marina de guerra y ha sido tirador selecto, de tal forma que de allí que lo hayan captado por su capacidad y por su conocimiento en lo que respecta a armas de fuego. Junto a él fueron detenidos otros tres sujetos que formarían parte de la misma banda delictiva. Martín Marcos Jara Segura, David José Velázquez Aquino y Darwin Nieto Aquino. Los cuatro permanecen detenidos en la comisaría de Santa Elizabeth. En las próximas horas serán trasladados a la fiscalía.